Al entrar en la sala nos recibe el propio Antonio Suárez. Este fue el único autorretrato que pintó. Lo hizo en 1949. Junto a esta obra, otras 99, para conmemorar el centenario del nacimiento de un artista que, dice el comisario de la exposición, nunca ha obtenido el reconocimiento que merece. Por ejemplo, no está expuesto ni en el Museo de Arte de Extracto Español ni en las salas de la exposición permanente de la filosofía. La muestra hace un recorrido por toda la trayectoria del artista, desde sus inicios enmarcados en el arte figurativo hasta sus estancias en París, México o Nueva York. Viajó a México, donde tuvo incluso una casa y una escuela donde enseñaba a pintar a nativos de allí. Fernán Gómez lleva desde 2007 moviéndolas más de 350 obras pertenecientes a su recopilación de El Paso, grupo pionero en el arte de vanguardia de la España de mediados del siglo XX y al que perteneció Antonio Suárez. Al principio todo lo que hacía eran dibujos y óleo sobre el lienzo. Luego más tarde empezó a trabajar sobre cartones, también utilizando el óleo, y al final mezclaba las telas con los papeles. Parte esencial de esta exposición es el trabajo de Sara, conservadora y restauradora, que armada con una paleta de acuarelas, se encarga de subsanar los pequeños desperfectos que hayan podido sufrir las obras durante su transporte. Gracias por ver el video.